... Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Señor Presidente, nosotros no vamos a acompañar este proyecto. Este proyecto tiene dos caracteres que ya se han vuelto marca registrada de la presidencia de Macri, de la gobernación de Vidal y de Cambiemos. El primero es la estafa electoral, la mentira permanente. El segundo es esto de poner nombres bonitos a cosas espantosas. Un proyecto más, una vez más, que nos tenemos que oponer. Y le voy a explicar por qué. Este proyecto lo que plantea y viene acompañado de un decreto es cobrarle a los sectores medios el impuesto a los bienes personales. Cobrarle a los sectores medios el impuesto a los bienes personales y no como un mecanismo de redistribución de la riqueza, sino como una forma de pasar la gorra o más bien rascar la olla o más bien exprimir a los sectores que incluso fueron la base electoral de Cambiemos. Esta estafa ya es el final de la estafa. Ahora van contra la clase media, de la misma manera que les subieron las retenciones al campo, ya pagan más retenciones que nuestro gobierno. Imagínese a qué nivel ha llegado esa estafa electoral. Y vale la pena recorrer un poco, porque usted sabe que estamos cumpliendo tres años del gobierno de Mauricio Macri. Y me parece que esto del G20, del protocolo de Patricia Bullrich, la cuestión del partido de Boca y River, son todas maniobras para que los diarios afines al gobierno no hablen de la realidad, de lo que está pasando hoy. Los números que se han conocido estos últimos días son espantosos, son de guerra. 15% cayó el consumo, 15%. Presidente, la industria no para de caer, están rompiendo todo. Y eso, evidentemente, no son los temas que se quieren conversar. Y me parece que es importante plantearlo y hacer un breve balance de lo que han sido estos tres años de Macri. Y el que viene va a ser peor. Pero hay que hacer hoy un balance de los tres años de Macri y contar también y recordar también qué es lo que había prometido. Porque es muy fácil esto de cambiar esas promesas por nuevas excusas, cada vez nuevas excusas. Pero me parece que los sectores que acompañaron a Macri, que hoy van a ligar el sablazo de este impuesto a los bienes personales, y que viene acompañado, lo digo ahora, de una agencia que el propio presidente Macri por decreto sacó, se llama Organismo Federal de Evaluaciones de Inmuebles, el decreto 938, que lo que se propone es evaluar todas las casas, de los porteños, de Buenos Aires, de todo el interior del país, a precio de mercado. O sea que ahora le suben la tasa y después le van a cambiar la evaluación. Están dolarizando el impuesto a la clase media. No contesto que van a haber dolarizado el gas, la nafta, la luz, le van a dolarizar el impuesto al patrimonio, a un sector que ya lo esquilmaron. Y hay que recordar que este es un gobierno que se presentó a elecciones diciendo podemos vivir mejor, la revolución de la alegría, nadie va a perder ningún derecho, a los jubilados le vamos a subir la jubilación, a los trabajadores le vamos a sacar el impuesto a las ganancias. Esas fueron todas las promesas. No es que no cumplieron porque no pudieron, el programa es otro y los resultados están a la vista. Venían a hacer otra cosa. Durán Barba es tan famoso porque consiguió que Macri ocultara, se disfrazara, cambiara su discurso para hacerle creer, y debe haber sido una proeza porque capacidades actorales no tiene, para hacerle creer a la gente que venía a beneficiarle la vida, a mejorársela. Y miren lo que han hecho en solo 3 años. Puedo repasar, mire, repaso pocos números. En estos 3 años, tomando desde el día que asumió Macri hasta ahora, la inflación fue 146%. ¿Sabe cuánto subió el salario medio? El salario medio subió 103%. 146 contra 103. La UAH, la jubilación es 101%. ¿Y sabe cuánto subió el salario mínimo? 91%. Perdieron entre 16% y 25% de su poder de compra. Por eso la gente está como está. Por eso está como está. Porque no llega a fin de mes. Le han sacado 2 meses, 3 meses, 4 meses de sueldo. A sectores que no estaban bárbaros. Entonces, ¿ustedes qué han hecho? Ante esta evidencia de decir, no, bueno, que la pesada herencia, que la tormenta perfecta, que la turbulencia internacional... Todas patrañas, mentiras, es su programa económico. Tienen que cambiar el programa económico. Porque le han afanado el salario a la gente. Le han sacado la comida de la boca a millones y millones de argentinos. Y esto no termina acá. Porque eso se empieza a ver, cae la demanda interna y se empieza a ver en la producción. Hoy la industria, comparado con 2015, ese famoso 2015 que ustedes se pasan denostando, perdió 10 puntos. Una de cada 10 industrias, productos que podíamos hacer, no existe más. Lo liquidaron. ¿Saben lo que es abrir una fábrica? ¿Saben lo que es abrir una pyme, poner un negocio? Donde uno va, cierran y cierran y cierran. El consumo, comparado con 2015, perdió 15 puntos. 15 puntos. Es tamaño guerra. Tamaño crisis lo que están haciendo. Por eso está la bronca, por eso está la angustia, por eso el desamparo, por eso también el disgusto y el arrepentimiento de muchos sectores de la sociedad. Prometieron lo contrario a lo que están haciendo. Hablaron de empleo de calidad, que iban a crear empleo de calidad. No paran de destruir puestos de trabajo. Y parece que lo festejaran, porque eran poco eficientes, porque hay que poner una cervecería, manejar un dron. Cualquier pavada, dicen. Vayan a defender los puestos de trabajo. 101.000 puestos de trabajo industriales se perdieron. Es muchísimo. No han defendido ni uno. ¿Dónde está Vidal cuando cierran las plantas en la provincia de Buenos Aires? Está en la red, en Instagram. ¿Están haciendo eso? Usted mismo lo decía recién. Hay que gobernar para la gente. Mire, la deuda. Contando lo del FMI, van a haber emitido 200.000 millones de dólares de deuda. Es una enormidad, es un récord mundial. Es la emisión más grande de la historia argentina la que han hecho. Y eso tiene un efecto inmediato. Primero, hoy, en el presupuesto que han presentado, lo que se va a pagar de intereses va a ser aproximadamente el 16%. Era 6%. O sea, es mentira que ustedes están haciendo un ajuste. Están ajustando a los más desprotegidos. Están ajustando a los que menos tienen. Pero le están pagando una enormidad. Están despilfarrando guita todos los días para pagarle a la timba financiera, para pagarle a la LELIC, para pagarle a la LEVAC. Ahora, dejen de hablar de austeridad. Es el despilfarro. Nada más que dirigido a los que más tienen. Y ahora lo confirman, porque los sectores medios los terminan de liquidar con esto. Le agrego. ¿Sabe qué, señor Presidente? Cuando venga el próximo gobierno, después de Macri, los próximos 4 años, va a haber que pagar 160.000 millones de dólares de deuda. Dos tercios de esto tomada durante el gobierno de Macri. ¿Cómo pueden hablar de pesada herencia? El país estaba desendeudado. Había problemas, claro que había, pero la economía crecía. No se perdía empleo. La gente llegaba a fin de mes. Inflación había. Los salarios subían por arriba de la inflación. Por eso no teníamos estas caídas en el poder adquisitivo. Esa era la política económica de un gobierno que piensa en los sectores populares. ¿Y sabe qué? De toda esa enormidad de plata que se pidió, 60.000 millones se fueron por la canaleta de la fuga. Ya no están más. Los 160.000 no los va a pagar Macri. Toco y me voy. Los va a tener que pagar el gobierno que venga. Y señor Presidente, ahora que se proponen, ahora que se proponen, subir las alícuotas del impuesto a los bienes personales. Esto con las nuevas evaluaciones va a fundir a los sectores medios. Obvio que uno dice, bueno, que pague el patrimonio. Ustedes lo bajaron para esa ley también vergonzosa y mentirosa del blanqueo, que terminó blanqueando el hermano de Macri. Como advertimos acá, era para eso. Ahí bajaron bienes personales. Ahora lo suben y lo dirigen a la clase media. Así como le pusieron retenciones al campo dos sectores de su base electoral, ahora le ponen un impuesto que no va a poder pagar la clase media. Porque a la clase media no es que le llegue este impuesto. A la clase media le llegan los tarifazos, la cuota del colegio del Nene, le llega la prepaga, le llega la nafta y el seguro del coche, le llega el precio de los alquileres. Ustedes están entregando al sector que lo llevó al gobierno. Y lo están haciendo porque es un fracaso todo. Esta política neoliberal, exclusión, desindustrialización, primarización, desempleo. Esto es lo que viene produciendo. Y quiero decir lo último para terminar. Porque todos preguntan y quieren saber los argentinos si estamos en default. El default lo anunció el presidente Macri cuando dijo que nos íbamos corriendo al FMI. Porque la historia real de todo esto, que fue Caputo, pidió plata para los vencimientos de la deuda que ustedes habían tomado y no le dieron. No había un mango más. Entonces fue corriendo un micrófono y dijo nos vamos al FMI. Hoy el FMI le puso el pulmotor a la economía argentina. Porque el sector privado no le presta más. Y ese esquema de endeudamiento y fuga conduce siempre al mismo lugar. Hoy sin el FMI, los 50.000 millones que se lo van a dar a Macri para que termine el mandato sin sobresalto, es lo que está sosteniendo esta economía sin default. Eso es lo que han producido. Los sectores medios los exprimieron y ahora qué le dice el FMI lo de siempre. Déficit cero. Y ustedes van al déficit cero también mentiroso. Porque gastan una enormidad en intereses. Y además, porque hoy estamos viendo la consecuencia de los programas de déficit cero y de ajuste estructural en todos los países del mundo. Y pasa acá. La última recaudación, 10 puntos cayó en términos reales. Pasa siempre lo mismo. Dicen déficit cero, ajusto los gastos. El Estado contrae, gasta menos, invierte menos, hay menos obra, le pagan menos a los maestros, le pagan menos a los laburantes, le pagan menos a todos, no consumen, no hay actividad económica. Entonces después recaudan menos impuestos. O sea que la paradoja del ajuste es que nunca se llega. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Cobrarle más impuestos. ¿A quién? Ahora a la clase media. Quieren que este ajuste que están haciendo presupuestario para pagar los intereses de deuda que ustedes tomaron, venga de los sectores medios, que ya están liquidados, ya no pueden. ¿Y para qué lo van a usar? Entonces uno dice, tomaron toda esta plata y ahora van a cobrar más impuestos. Porque uno puede decir, es progresivo, va a pagar algo. No, van a ajustar salud, 4%, el gasto social, 4% el año que viene, la educación, 10%, la ciencia y la tecnología, 5%, la vivienda, 17%, las cloacas, 9,5%. Lo único que crece, pago de intereses. Que lo entienda todo el país. Ustedes engañaron a todos, les faltaba atacar a la clase media y al campo, atacaron a la clase media y al campo para recaudar impuestos. Y eso va al pago de la deuda. Y van a seguir ajustando. Tienen que cambiar la política económica. Tienen que cambiar la política económica, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.